Hoy estamos acá en el Parque del Estado, festejando el Día del Niño. Y estamos acá en la Plaza Mateo. Estamos en Barracos, en la 21-24. Hoy estamos en la Plaza Solís, en la Opa, festejando el Día del Niño. Para nosotros era muy importante compartir este día con los vecinos y ocupando un espacio público como es el Parque, que creemos que es de todos y que lo mejor que puede pasar es que la comunidad, los vecinos, los militantes, estemos en los espacios públicos. Con obras de teatro, con payasos, con disfraces, con maquilladoras, con meriendas, con muchos juegos y entrega de premios para festejar el Día de los Más Vulnerables de nuestra Sociedad, que son los niños que deben ser los más privilegiados. Hoy no podíamos dejar de que pase el Día del Niño, está percibido en nuestra villa. También lo que le queremos contar, que por qué pusimos vacunación y otras cosas dentro de lo que era el Día del Niño, porque tenemos que saber que no solo un juguete es el Día del Niño. El Día del Niño es mucho más que eso, es la salud, es la educación y es el derecho de los pibes. Hoy Cristina quiere que nosotros, con los pibes acá en la villa, laburemos por su derecho. Los únicos privilegiados son los niños. Los únicos privilegiados somos nosotros. Los únicos privilegiados somos nosotros. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.